¿Empezamos? Vamos, zapallos en almíbar con mousse de mascarpone. Vamos a hacer el postre. Calabaza. Lo primero que les digo es calabaza o zapallo. Los dos sirven para hacer la misma receta, no cambia nada. Según el sabor de la calabaza y el zapallo, es lo que vas a decidir utilizar. Bien. ¿De acuerdo? Lo hacemos así, miren. Vamos a colocar en un recipiente agua. Acá tengo cal. La cal que pueden utilizar es cualquier cal. Hay una que se llama cal viva y hay cal apagada. Hay cal para la construcción. Cualquier cal sirve, va a salir bien. Si vienen piedritas, hay que poner la cal en agua y esperar un ratito a que se disuelvan las piedras. ¿De acuerdo? Normalmente muchos lees que vos tenés que poner el agua y después agregar la cal. ¿Sí? Porque si vos le agregás agua, podés salpicarte, quemarte, bla, 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 bla. No es tan importante. Lo que sí es importante es, depende del material del recipiente metálico, la cal puede actuar, ¿sí? Deteriorando el material, etcétera. Entonces utilizar, para hacerlo fácil, un recipiente de vidrio y punto. ¿De acuerdo? Bien. Tengo la cal, tengo el agua. Voy a incorporar los zapallos, ¿sí? Y acá viene la primera parte. Van a utilizar un litro por litro de agua 25 gramos de cal. ¿Se entendió? Primera cosa que hay que anotar. Son dos litros, son 50, son tres litros, son 75, son cuatro litros, son 100. Entonces, litro de agua 25 gramos de cal. El tiempo que vamos a dejar los zapallitos y cada tanto vamos a ir y lo vamos a dar vuelta. Una cuchara de madera puede servir para dar los vueltas sin ningún problema. La mía es plástica, ¿sí? El tiempo que los vamos a dejar aquí en la cal, de hora 30 a dos horas. Si los dejo más, quedan más firmes, ¿sí? Pero hora 30 a dos horas es el tiempo que vamos a utilizar. La cal, cada ratito la vas a estar mezclando, dando vuelta porque se tiende a ir al fondo. Para abajo, claro. Abajo. A la hora 30, cuando están listos, lo que vamos a hacer, hora 30 a dos horas, es lavarlos. Vamos a eliminar la cal. Sí. Y los vamos a lavar muy, pero muy bien. Y punto. Acá no queda nada, no hay problema con tu salud. Te olvidás de todo, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí. Con agua fría común. Agua fría, agua de la canilla, agua fría. Nada. Ahí ya le saqué la mayoría. Lo que tengo cuidado es por si quedó alguna piedrita de cal abajo. Con agua dulce, se lavan bien. Ahí. Listo. Acá la cal, lo que hizo es endurecer el exterior. Es como que se le deposita calcio en el exterior, se junta pa, 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 pa. Y el resultado es que cuando los cocinen almíbar, por adentro van a ser suavecitos, van a quedar como un puré. Miren, por adentro como un puré. Sí. Pero por afuera, ¿ves que tienen como una piel? Mirá. Sí, como las puré más crocantitas. Mirá, mirá la piel, ahí la estás viendo. Esto no sería natural en el zapallo. Claro. Lo logramos con la cal. Entonces, es un zapallo en almíbar, puré por adentro, firme por afuera. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Cómo los cocinamos? Primero tengo que hacer un almíbar. Otra cosa para anotar. Un litro y medio de agua, un kilo de azúcar. Ya están colocados acá. Litro y medio de agua, un kilo de azúcar. Lo llevo a ebullición. Cuando hierve, se hace el almíbar. En el momento que hierve, las cositas que le podemos agregar al almíbar son diversas y están en cada uno. Por ejemplo, son ricos, el que tiene una vaina de vainilla, son ricos los zapallitos en almíbar, que son, se llaman a la, los zapallitos en almíbar, que les decimos a la vainilla, como dijo la calu. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer con vainilla. Yo en este caso, en vez de vainilla, por ejemplo, le estoy poniendo naranja, clavo de olor. El clavo de olor, lo agarro y lo pincho en la naranjita, así no andan sueltos por ahí, no corre el riesgo, después pasen y alguno los muerda. Canela y unos pedacitos de jengibre. Si vos no tenés que enfriar, no le ponés, si no te gusta, no agregás. El almíbar lo perfumás como quieras. Yo les dije, el almíbar con la vainilla va bárbaro, por ejemplo, para los zapallitos. ¿Le ponemos todos los condimentos ya cuando se hizo el almíbar o antes de que se hiciera? Cuando ya ponés, acá no hay mucha diferencia porque vos podés ponerlos con el azúcar, agua y los condimentos estos o los perfumes que le pusimos. Si te olvidaste, se los ponés después porque igual ahora se va a seguir cocinando el almíbar con el zapallo. La idea es ponerlos al principio, pero si te olvidaste, no dudes igual en hacerlo, ¿sí? Cuando pongas el zapallo. Colocamos el zapallo, el almíbar lo podés hacer previamente. Ah, esto es importante también, gracias Chino. Para que sea más fácil la cocción, algunos los pinchan en cada lado, así. Para que entre más fácil, ¿quién? El almíbar. El almíbar, ¿sí? Si no los pinchás, igual se cocinan, sin problema. Pero estos, como que en el agujerito, termina entrando un poquito del almíbar. Se ponen acá, que no hiervan a borbotones, tienen que cocinarse lentamente, muy despacito. El tiempo de cocción va a rondar, rondar aproximadamente los cuatro, depende del zapallo, depende de la calabaza, a prox de 30 a 40 minutos. Acá no hay secreto, lo único que te digo, agarrás uno, lo sacás, lo probás y si te gusta acá, si no te gusta, no. No, puede llegar adentro a ser puré o no, según el tiempo que los dejes. Si querés que te queden adentro como líquidos, que sea puré la calabaza, hay que cocinarlos a los 40 minutos. Si no, lo sacás antes, una vez que está listo, decís, a mí me gusta, está listo, está cocido la calabaza, la saco y chau. El secreto es que cuando los saco, los dejo en el almíbar y los guardo en la heladera dentro del almíbar y se ponen más ricos a los dos días que en el día que lo hiciste. Buen dato. Sí, se conservan en la heladera, estos quedan así. Zapallos. Vieron que yo usé una calabaza, estos hoy son de calabaza. Y acá vos ves unos gajitos. Los gajos es la parte de abajo de la calabaza. Así. Los curitos de la calabaza, digamos, los corté en gajitos y los hice en forma de gajo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos se conservan ya una vez hechos y guardados en la heladera? Si están en la heladera y no les metés los dedos, como yo lo agarré con los dedos recién y tenemos grasa en las manos y demás, si no contaminamos el recipiente, sacamos con una cuchara en acero, la cantidad que vamos a utilizar la llevamos fuera de la heladera, los tenemos en un recipiente tapados, los pueden tener 15 días y están impecables. 20 días y van a estar impecables. Esto es azúcar pura, un conservante. Yo normalmente no quiero decir tanto tiempo por si le caen cositas en la heladera y demás, pero ningún problema 15, 20 días, 3 semanas sin ningún problema en la heladera los pueden tener. Muy bien. ¿De acuerdo? La guarnición que puede ser clásica y créanme que queda muy rica, es la guarnición que hacemos con queso, crema o mascarpone. ¿Sí? Es una mousse. Yo voy a hacer la mousse de una manera segura. Ustedes saben que el huevo puede... ¿Por qué jorobamos con que cocinemos los huevos, utilicemos merengue italiano? Porque el huevo puede tener, ¿qué? Un bichito, una bacteria que se llama salmonella. La salmonella es una de las contaminaciones clásicas que existen. Un poquito de agua ahí. Es una de las contaminaciones clásicas que existen. ¿Sí? Ahí está. Es una de las contaminaciones clásicas que existen y que la podemos evitar calentando y cocinando el huevo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo... El huevo puede tener salmonella. Algo para explicarles en las casas si les interesa un segundo es, los huevos pueden tener salmonella afuera, por afuera. ¿Vieron que a veces vienen hasta manchados con materia fecal y demás? Que esto es así. Pueden estar contaminados por afuera, pero también ya pueden estar contaminados adentro. No solo en la yema, sino en la clara. Es decir, puede estar contaminado por todos lados. Una de las cosas importantes es que cuando vos compras huevos, hay países donde los huevos son súper seguros. Hay máquinas a una velocidad tremenda que seleccionan los huevos, los van analizando, van pasando los huevos, los lava, los selecciona, los sella, los irradia. Le hace todo para tener un huevo seguro. Eso no está ocurriendo en nuestros países. Entonces, los huevos normalmente no los lavamos. Porque vienen con una película natural que están impermeabilizados y el aire, el oxígeno que arruina a todo no puede entrar dentro del huevo. Esto es natural. Si lo lavo, ¿qué hago? Le saco esa... Lo lavo, ahora no tiene bichitos por afuera, pero perdió la película. Entonces, se mete el oxígeno y dura menos tiempo. Entonces, los huevos los guardo en la heladera. Para empezar eso, el frío es el que hace que las bacterias no se multipliquen. Los huevos los guardo en la heladera, en la parte donde tengo las cosas sucias. Y las cosas sucias en la heladera las tengo en la parte de abajo. Porque arriba pongo lo que está limpio, lo que ya no voy a lavar, lo que no voy a calentar, lo que voy a consumir. Y si pongo lo que voy a consumir abajo y arriba pongo un bife de chorizo y se cae la sangre, me contamina la comida que no voy a comer. Entonces, simple, el ABC de la heladera es todo lo que no voy a cocinar, lo que voy a comer crudo, lo que ya está lavado y demás, va arriba. Todo lo que se puede contaminar, pero voy a lavar y voy a cocinar, abajo. Verdura, huevo. O sea, los huevos, como están sucios, se ponen arriba. Listo. Abajo, abajo. Ah, muy bien, gracias. Era para ver si estábamos atentos. Estaba acelerado. Los huevos, como están sucios, van abajo. Los estaba probando. Muy bien que saltó de la hoja. Sí, ya no. Muy bien, tiró el mate. Muy bien de la casa. Bien. Importante lo que les digo, los huevos normalmente se lavan antes de usarlos. Sé que es un lío, pero se lavan porque si no vos tocás los huevos y te contaminás tus manos y llega a tener salmoneada. No siempre están contaminados, pero cuando están, ¿qué hacemos? Bien. Ya están lavados. Bueno, está mostrando el chino que los huevos están lavados. Nosotros cuando los vamos a usar están lavados. Perfecto. No los lavamos antes porque si no pierden la película y se arruinan más fácil. En el momento. Cuatro huevos, como debe ser, salvo en la cama de mi amigo Gabo, que hay tres huevos siempre ahí. Es muy bien. Tres huevos, como debe ser, según Gabo. Bueno, una vez que estamos, ahora sí, no sé cómo salió. Ah, ¿por qué hacer el saballón para hacer la mousse? Bien. Bueno, es porque si la yema llega a estar contaminada, al calentar lo eliminamos, pum, el riesgo de enfermarnos con salmonella. Señores, voy sobre el fuego y hago un saballón. Este es el azúcar de la receta, ¿sí? Voy a poner azúcar y yemas. Las mezclás con un chorrito de agua, como había hecho yo. Ya antes de ir al fuego, ponemos el fuego bajito, batimos bien primero, espumamos y vamos a ir al fuego hasta que se calienten. El dedo chiquito tiene que sentir que está caliente, tenés que decir. ¿Sí? No que no sentís nada. No sentís nada hasta 37 grados. Tiene que estar caliente. Ahí vamos. Vamos calentando. Ahí está. Mezclando, porque esto, si no rápidamente podemos hacer un... Omelette. Un omelette. Claro. Sí, es muy rápido cómo se viene el omelette. Ahí va. Empiezo a ver que el batidor empieza a dejar los rastros. Puedo ver el fondo del recipiente. Esto es que le está llegando buen calor a las yemas, ¿sí? Que se empieza a poner a temperatura. El fuego está mínimo. Si lo pongo fuerte, le da en las paredes y se hace huevo revuelto inmediatamente. Fuego mínimo. Ahí. Vamos. Tengan paciencia. Buen batido para la mousse. Estamos haciendo mousse de queso crema, mousse de queso mascarpone. El queso mascarpone es un queso crema. Nada más que se hace a partir de la crema coagulándolo con limón tradicionalmente. Ah, eso es lo que les he dicho. Sí, una especialidad italiana hoy se reproduce en el mundo. Muchos países hacen sus quesos mascarpones. Querido, querido, ¿cómo vas a esa clase de cocina? Me encantó la explicación de los huevos. Yo la verdad que en casa siempre suelo tenerlos abajo, como explicaste vos. Salvo cuando me llevo algún susto que me suben a la garganta. Ah, muy bien, muy bien. Quiero preguntarte a ver si estás atento sin repetir y sin soplar. Silvio. Sí, querido. Voy a poner gelatina, ¿eh? Ah, me parece muy bien. Ya está caliente. Para ayudar en el proceso de la especie. No, para que, claro, cuando la mousse esté fría, que tenga textura si le querés dar forma. Acá se pesa porque los huevos se semi-coagulan. Muy bien. A ver si estás atento. Estoy atento. Qué importante jugador de fútbol participó en un video musical con Tine Stuesen, Carlitos Tevez, Kempes o el Kun Agüero. El Kun Agüero. Correcto. Pero me parece que el Kun la clavó en el ángulo. ¡Epa! Un corteo. Y enseguida volvemos. ¿Sabes quién? Venga, 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 venga. ¿Sabes quién sabe? Sí. Usted, le podríamos preguntar a Rinaldi si está de novia Stuesen con Agüero. Ah, es verdad. Podemos preguntarle, querido. Bueno, hubo como un rumor, pero en realidad fue todo para promocionar el video y el disco. No Alejandro Stuesen, la nena. No, no, claro. Y parece que el Kun le dijo un poema. ¿Qué dice? ¿Le dijo un poema? Te prometo. Este me lo pasó Daniel Gómez Rinaldi. ¿Qué le dijo? Le dijo, te prometo recorrer tu monoambiente del living a la cocina. Te prometo no agotarme, sinceramente, como el libro de Cristina. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Silvio, te queremos. Bueno, vamos a la... Bien, Silvio. Tenemos entonces acá las yemas con azúcar y después gelatina. ¿Qué gelatina? Previamente disolví gelatina sin sabor en un poquito de agua. ¿Sí? Una cucharadita de gelatina, cinco de agua. Se la agregué mientras que estaba en el fuego caliente para que se funda. Ajá. Esta gelatina la activé con el calor. ¿Sí? Con el calor de las yemas. Puse con el calor de las yemas, miren, se fundió y quedó perfecta. Bien. ¿De acuerdo? Hay que utilizar la gelatina siempre en el lugar de la receta donde vas a calentar. Si no vas a calentar nada, la gelatina se calienta en el microondas y se agrega ya caliente. ¿De acuerdo? Bien, buen dato. Bien. Vamos a hacer, vamos a armar nuestro postre. Puse acá en agua fría, agua con hielo, para que se enfríe el saballón. Porque si le pongo la crema al saballón caliente, se funde. Entonces, no, puede pasar eso. Ahora, en un segundo, hacemos todos juntos nuestra receta de mousse de mascarpone. En un ratito ya avanzamos, ¿eh? Hoy hay waffles, hay un buen guiso para hacer puntos de pescado, que puede ser de pollo, tipo brasilero. Qué rico todo hoy, ¿eh? Que queda espectacular. Hoy muy rico todo lo que hacemos. Ahí está. Perfecto. ¿Saben? Ahí el chino trajo para decorar unas lindas florcitas. Bien. Son flores que no son tratadas. Son flores, quiero decir, que no están fumigadas. Claro. Sí, son para orgánicas, claro. Son flores para... Comer. Decorar platos, comer, hacer tempuras. Fritas. Fritas por harina ahí. ¿Son ricas? Son riquísimas. Hay muchas flores que tienen un sabor impresionante. Ahí está. La crema, casi batida. Está bien. Nuestro saballón. Queso. El queso crema o mascarpone. Lo unimos. Acuérdense que si el queso mascarpone lo baten, se corta como la crema. Está batido ya. Sí, para que tenga textura. Warning. Se bate. Sí, le pasás. Queso. Y ahora sí, vamos a incorporar. Tiene acá, Chinito, gracias, un segundo. La crema de leche. ¿Eh? Ah, le pongo mucho cariño, entonces. Me está diciendo el Chinito, ¿qué festejan? ¿Cumpleaños? ¿La quiere llevar? ¿Tu abuela, cumpleaños? Bueno. Me dice, ponele cariño que es para mi festejo. Bueno. Bien, Chinito. Le pongo todo el cariño a la mousse. Ahí está. Que quede bien mezcladita. Se ve divina. Ahí va. Algunos le ponen una ralladurita de limón. ¿Sí? Todo lo que vos quieras hacer, hazlo. Esta es la mousse tradicional y clásica. A ver cómo nos quedó. Muy bien. Es para recuperar todo. Está rica. Lo único que le falta a esto es frío. Que se enfríe y que madure. ¿Sí? Mejor comer la mañana que hoy. Bien. Ahí agarra el sabor. ¿De acuerdo? Siempre es así. Señores, hicimos un buen plato, hicimos un buen postre. ¿Sí? Tenemos entonces en este momento nuestra mousse. La mousse la pueden poner en una... ¿Por qué va en la manga? Va a ir en la manga y va a tomar buena textura. ¿Por qué? ¿Por qué? Y gracias a que le pusimos un poquito de gelatina. ¿Se acuerdan? Un poquito, sí. Entonces, vamos a poder directamente agarrar y decorar de esta manera. Poner mousse abajo. Vamos a poner unos cubitos. Vamos a poner unos cubitos. Vamos a poner unos cubitos. Ahí. Bueno, no me miren. No sé ni lo que estoy haciendo, ¿eh? Una brocheta. Más o menos una proporción. Cuatro nunca. Cinco. Porque en algunas culturas el cuatro es la muerte. ¿Ves cómo es el número no lindo para algunas culturas? Sí. Bueno, pues depende para qué, como dice acá nuestro amigo. Ahí le ponemos. Sí, simple, fácil. Ahí. Una florcita. Y el colorcito siempre de las florcitas. Un verdecito. Por ahí. Por ahí. Y acá tenemos platito simple, fácil, con diferentes versiones. Desde ya que en las casas saben lo que se hace. Los zapallitos, el almíbar con crema, que eso lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. En la casa o cucharada. Claro, a carancher. Sí, o el postrecito. Sí, los zapallitos. Si tenés alguna florcita para que digan, ah, qué sé yo, bueno. Le ponés una florcita. Un verdecito. Así. Está buenísimo. El almíbar. Y básicamente, postre casero. Servido fácil, simple. Económico. Ahí. ¿De acuerdo?